Y ante la denuncia de diferentes líderes sociales de la Comuna 13 sobre la supuesta alianza de algunos policías con los combos delincuenciales, desde la Policía y la Fiscalía General de la Nación explicaron la situación y las investigaciones que se vienen adelantando. Aunque la Fiscalía General de la Nación conoce las quejas sobre supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad por parte de la policía, el ente investigador solo ha recibido dos denuncias de líderes sociales, por eso invitan a la comunidad a denunciar sin temor. Estamos creando un grupo del CTI para investigar estas acciones, para que sea más independiente la investigación y también daremos resultados frente a estas denuncias. Asimismo, aseguran que se está reforzando la seguridad en la zona y que cualquier irregularidad será investigada. Aquí estamos haciendo un trabajo importante con la Policía Nacional en asocio con ellos para lograr estabilizar la seguridad de la Comuna 13. Sin embargo, cualquier abuso de autoridad será debidamente investigado y sancionado de haber ocurrido. Por su parte, la Policía Nacional afirma que continuará en la zona, manteniendo contacto con la comunidad y brindándole seguridad. La Policía Nacional, en aras de demostrar transparencia total, ha realizado las coordinaciones necesarias con nuestra Fiscalía, con nuestra Procuraduría, Defensoría del Pueblo, con la Personería, con el fin de que las informaciones que existan por parte de la ciudadanía sean allegadas también a estas instituciones. Estamos abiertos a la transparencia. Con las diferentes instituciones alertas e involucradas en la situación, se busca proteger los derechos de los ciudadanos y garantizarles la seguridad en la 13.